¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El déficit de la administración es de 350 mil millones de pesos, mientras que los ingresos corrientes de Bucaramanga para suplir dichas deudas no llegarían a los 220 mil millones. Por eso el gobierno local le solicitará al gobierno y también al Ministerio de Hacienda que intervenga las finanzas de la ciudad e ingrese a Bucaramanga dentro de la Ley 550, más conocida como la Ley de Quiebras. ¡Veamos! ¡Suscríbete! ...que no es técnico que se declare un municipio en quiebra, aunque han considerado que se debe propiciar una estrategia de austeridad y de generación de ingresos, sin que se afecte el bolsillo de los contribuyentes ni se deban vender las pocas empresas que aún le quedan al municipio. Corrillos analizará hoy con sus invitados qué tanto podría afectar a los gremios de la producción el alarmante anuncio del alcalde sobre la crisis financiera del municipio, la forma como operaría la Ley 550 que se piensa poner en práctica en Bucaramanga, y cuáles son los posibles planes alternativos que podría tener el gobierno local para que la crisis no afecte a otros sectores de la ciudad. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlos a través de Twitter, YouTube y Facebook. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Y para analizar nuestro tema de hoy está con nosotros Juan Camilo Beltrán Domínguez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y vía Sky Javier Quintero Rodríguez, economista MBA y experto financiero. Vamos a analizar con ellos el anuncio alarmante del gobierno de Bucaramanga de declarar al municipio en quiebra ante la situación de crisis fiscal en la que está asumido, sin embargo, este anuncio afecta considerablemente el sector productivo regional. Doctor Juan Camilo Beltrán, ¿qué análisis hace la Cámara de Comercio del anuncio de quiebra que hizo el alcalde de Bucaramanga? Juvenal, muchas gracias por la invitación. Primero que todo hay que hacer una distinción que es la base para entender todo este asunto. Una cosa es que la administración municipal, la alcaldía como institución, tenga dificultades financieras, esté pensando en realizar una reestructuración de pasivos a través de la declaratoria de ley 550 y otra cosa muy diferente es que el municipio Bucaramanga como ciudad esté en quiebra o tenga problemas financieros. Bucaramanga en este momento es una ciudad que ha venido mostrando excelentes indicadores, es la ciudad capital con menor pobreza en el país, con menor pobreza extrema, con mayor igualdad en Colombia. El índice de desempleo se ha venido sosteniendo siempre entre las de mejor desempeño en el país y todos estos indicadores lo que muestran sumados a otros como el tema del emprendimiento, el tema de los nuevos proyectos que se están gestando en la ciudad, que esa es una ciudad que va por buen camino, que es una ciudad con una dinámica económica muy importante y por eso es muy importante que la gente entienda que una cosa es la alcaldía como institución, la que tiene los problemas financieros administrativos, y otra cosa es la ciudad como tal. Doctor Beltrán, yo sabía que una empresa privada se podía declarar en quiebra, pero ¿una alcaldía, una ciudad se puede declarar en quiebra? Lo que se puede hacer es la declaratoria de ley 550, que es la ley de reestructuración de pasivos. Realmente, declaración de quiebra creo que es un término un poco alarmista, el término correcto sería reestructuración de pasivos, que es lo que se hace en este caso, en donde el déficit, que es bastante grande en la ciudad, a través de este mecanismo, pues permite aliviar un poco esa carga que se tiene con los deudores y reestructurar, desde luego, todos esos pasivos que hoy en día están poniendo en dificultades financieras a la alcaldía de Bucaramanga. Desde Bogotá, vía Sky, nos acompaña el doctor Javier Quintero, y pues ahí le preguntamos, hay una controversia sobre las declaraciones del alcalde cuando dice que la ciudad está quebrada, ¿acaso eso es falso? ¿Buena Lola? No, definitivamente eso es algo que el alcalde pudo en algún momento decir, pero en ningún momento la ciudad se puede quebrar, ninguna entidad pública se puede quebrar. Podríamos decir que la alcaldía como tal puede estar en problemas financieros, pero nunca una ciudad como un todo puede quebrarse. En específico, Bucaramanga es una ciudad, como todos saben, próspera, eso se ve en la calle, se ven los indicadores económicos, se ve en todas partes, es decir que eso es totalmente falso. En segundo lugar, los centros territoriales no se quiebran, no es un término que aplique. Lo que puede es acogerse a la ley 550 y reestructurar pasivos, eso es así. Digamos, el alcalde podría decir que no importa cómo se le llaman las cosas que la ciudad ha quebrado para él, pero resulta que cuando uno tiene una posición como la del alcalde, sí es muy importante la forma como se dicen las cosas en los medios, su mensaje retumba en las esferas no solo nacionales, sino internacionales. Llega a empresarios, a inversionistas, a turistas y demás. Entonces, digamos que no es conveniente que se asevere algo como esto, y digamos que las consecuencias, el ministro de Hacienda ha replicado que las cosas no son así, creo que es un lapsus del alcalde y creo que, me imagino que él ha reconsiderado esta declaración. Doctor Javier, los entes territoriales no se quiebran, no es un término aplicable, lo que pueden hacer es acogerse a la ley 550 y reestructurar pasivos, ¿eso es cierto? Lo primero que se hace es un diagnóstico de cómo están las finanzas de la ciudad. Al parecer el diagnóstico que ellos han hecho es que no pueden cumplir con sus obligaciones de corto plazo, dado que ese es el resultado, digamos que lo más conveniente sí es que se reestructuren esos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a negociar con los acreedores, con un facilitador del ministerio de Hacienda, a las formas de pago que serían de plazos más largos, es decir, a todos los proveedores les van a decir, no le puedo pagar este año, sino en los próximos dos años, por poner un ejemplo. Lo bueno de esto es que no tienen aplicaciones y tienen flujo de caja, de tal manera que pueden desarrollar su plan de desarrollo y sus presupuestos. ¿Qué quiere decir cuando se dice que el municipio de Bucaramanga se acoja a la ley 550, doctor Quintero? Quiere decir precisamente esto, lo que se hace es que la ciudad entra, digamos, en un régimen en donde el ministerio le permite reestructurar pasivos, es decir, todas sus obligaciones con sus acreedores y sus deudas. Adicionalmente a esto, lo que también es posible es que se cambie la categoría de la ciudad. Actualmente Bucaramanga está en categoría especial. Esas categorías se definen por los ingresos corrientes de libre destinación. Como los ingresos bajarían, los gastos también deberían reducirse y eso implica que los salarios del alcalde para abajo se van a reducir. Bien, vuelvo con usted, doctor Juan Camilo Beltrán. Habla el alcalde de 350 mil millones de déficit, pero se están ejecutando unas grandes obras, muchas de ellas prácticamente financiadas. ¿Qué análisis hace usted al respecto? Pues mire, esta no es una situación nueva para nosotros. De hecho, en el mes de octubre del año pasado, en 2015, la Cámara salió a comunicar esto ante los medios de comunicación. Sabíamos que en ese momento había un déficit cercano a los 230 mil millones de pesos. En ese momento lo comunicamos y sabíamos que, a pesar de ser un déficit, era una situación que era manejable. Nosotros, el llamado que hicimos en una reunión que tuvimos con el alcalde, es a que evaluemos muy bien si definitivamente cabe la declaratoria de ley 550. Esa debe ser la última instancia a la cual se recurre. Si definitivamente las cifras bien analizadas indican que la alcaldía como institución debe declararse en ley 550, pues habrá que aceptar el asunto, apoyar a la alcaldía para que pueda salir de esa ley de reestructuración de pasivos en el menor tiempo posible y, desde luego, que se puedan solventar todos los inconvenientes financieros que hoy en día se presentan en la alcaldía de Bucaramanga. El alcalde Hernández dice que el gobierno pasado se tragó los impuestos de 2017 y 2018 y que lo dejó a él con los brazos cruzados. ¿Qué hacer entonces, doctor Beltrán? Pues precisamente por eso solicitamos una evaluación muy profunda de las finanzas, tanto en el tema del recaudo potencial de impuestos, como en el tema del gasto futuro y la deuda que se tiene. En ese orden de ideas, pues habría que revisar muy bien, Juvenal, cuáles son los ingresos potenciales que se tienen durante el año 2017-2018 y cotejar esto con la versión que se está teniendo desde la alcaldía, que sí, pues podría ser cierta, pero como lo dije anteriormente, creo que vale la pena una revisión un poco más en profundidad, acompañado de entidades como el DNP, que están ofreciendo su colaboración en todo este asunto. Muy bien, gracias. En Corrillos estamos analizando el anuncio alarmante del gobierno de Bucaramanga de declarar el municipio en quiebra ante la situación de crisis fiscal en la que está asumido. Sin embargo, este anuncio afecta considerablemente el sector productivo regional. Mensajes y ya volvemos. En una Colombia en paz, el crecimiento industrial será aún mayor. La prosperidad llegará para quedarse. Viviremos el efecto paz. Podremos triplicar el número de vías y caminos rurales, como lo hizo Perú, o superar a Sudáfrica en la construcción de 1,1 millones de casas para 5 millones de personas. No son cuentos. En países con conflicto armado, el crecimiento anual del PIB se reduce en un 2,2%. En nuestro caso, el PIB departamental, que tarda hoy 18,5 años en duplicarse, sin guerra lo haría en 8,5 años. Serían 10 años de ganancia. Como Chile, nosotros también podremos pasar de cultivar 6 millones de hectáreas a cerca de 20 millones. ¿Por qué? Porque con la paz, la producción agrícola incrementará su volumen y eficacia. El cambio se siente. En 2015, los ingresos operacionales de las mil empresas más grandes del país subieron en un 6,1%. En lo que va a 2016, el turismo se convirtió en la segunda fuente de recursos nacionales, con 6 mil millones de dólares. La paz también se siente en una mejor economía. Genera un efecto. El efecto paz. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. En Corrillos estamos analizando el anuncio alarmante del gobierno de Bucaramanga de declarar al municipio en quiebra ante la situación de crisis fiscal en la que está asumido. Sin embargo, este anuncio afecta considerablemente el sector productivo regional. Doctor Javier Quintero, desde Bogotá, vía Sky. ¿Qué consecuencias tiene el anuncio del alcalde de declarar en quiebra la ciudad? Mira, en el mediano plazo es posible que la calificación crediticia de la ciudad se vea afectada. Esto lo que implica es que las deudas que se tomen en el futuro puedan volverse más costosas, tasas más altas. Y eso implica que si se paga más por intereses se puede invertir menos en desarrollo social y económico de la ciudad. Eso, digamos, en el mediano o largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo es preferible hacerlo. Es preferible que se resculturen los pasivos a cumplir con obligaciones lo que iría a un congelamiento de las cuentas bancarias, llevaría a demandas y a la postre igual llevaría a la baja de la calificación crediticia. ¿Se apresuró el alcalde de Bucaramanga a decir que se va a ley de quiebras o Rodolfo Hernández desconoce de lo público? No, yo no podría decir que él desconoce de lo público a pesar de sus orígenes en el sector privado. No sería algo que podríamos concluir con esto. Yo creo que el diagnóstico, él ha tratado de, digamos, de asesorarse de la mejor manera. Eso es lo que ellos están concluyendo. De todas maneras, el ministerio tiene que tomar una decisión al respecto. Ellos son los que sí debe acogerse a la ley 550 o no. Doctor Quintero, la Cámara de Comercio acaba de decir que es fatal para la ciudad que se haga un anuncio como este. ¿Lo público puede afectar lo privado? Sí, por supuesto. Unas declaraciones de este estilo, pues, afectan a toda la ciudad. De pronto es un tema de términos, pero uno no podría decir. Primero, uno no debe, digamos, tener mayor prudencia en decir que la ciudad se quebró. La palabra quiebra es demasiado severa. Uno puede decirlo como es la realidad que tiene problemas financieros y que debe reestructurar sus pasivos y sus obligaciones. Y en segundo lugar, hablar de la ciudad como un todo que se quebró es un error. Yo creería que él se ha dado cuenta de ese error. Lo que seguramente el presidente de la Cámara de Comercio está, con toda la razón, solicitando y exigiendo es que no se hable de la ciudad, se hable de la alcaldía que tiene problemas financieros. Muy bien, doctor Juan Camilo Beltrán, ¿cómo afecta a los empresarios ese anuncio de alarma financiera que ha hecho el alcalde de Bucaramanga? Mire, el alcalde de la ciudad es el embajador nuestro, por naturaleza. Es la cara de la ciudad ante los medios nacionales, ante los empresarios que llegan. Y un mensaje que se entienda mal por parte del alcalde puede ser muy perjudicial para toda la dinámica económica regional. Desde la Cámara y desde las diferentes entidades que propendemos por el crecimiento económico de Bucaramanga y de Santander en general, siempre hacemos esfuerzos muy grandes por posicionar a nuestras ciudades de Santander como destino de inversión, como destino de eventos, como ciudades propicias para el emprendimiento, para el florecimiento de negocios, etc. Y un mensaje de estos mal entendido o mal dado, desde luego que afecta la imagen que tiene la ciudad, afecta la expectativa que la gente tiene sobre la generación de negocios en Bucaramanga y puede tener unos daños muy graves sobre ese buen trabajo que hemos venido realizando a través de los últimos años y que hoy posiciona en la Bucaramanga como una de las capitales más importantes del país en términos de indicadores económicos y de facilidad para la inversión. Analistas han dicho que el anuncio del alcalde puede ser peor que la enfermedad porque ahora le pueden cerrar la puerta todos y para todo. ¿Eso se puede estar dando, doctor Beltrán? Pues es una de las implicaciones posibles que pueda llegar a tener la declaratoria de ley 550, desde luego que va a ser mucho más difícil para la alcaldía de Bucaramanga acceder a créditos futuros y acceder, desde luego, a otro tipo de servicios financieros muy seguramente. Por eso insistimos en la necesidad de analizar con mayor profundidad el tema y dejarnos acompañar de entidades del orden nacional como el DNP, pues que tiene expertos en este tema de gran calibre, de gran talla, que muy seguramente pueden ayudarnos a decidir en la ciudad si definitivamente se requiere la declaratoria de ley 550 o definitivamente no. Supimos que usted le sugirió al alcalde no ser tan alarmista. ¿Cómo recibió ese mensaje el señor Rodolfo Hernández? Pues el alcalde dice que es su temperamento, que él dice las cosas claras y la invitación que nosotros le hacemos es que sí, hay que decir las cosas claras, hay que decir las cosas como son, pero no hay que generar falsas alarmas en donde no las hay. Y hay que saber, sobre todo, distinguir muy bien los mensajes que se envían para que no se interprete como que la ciudad de Bucaramanga está en quiebra. Nuevamente lo digo, el que tiene los problemas financieros, el que tiene el déficit en este momento complicado es la alcaldía de Bucaramanga como institución. Y la dinámica económica de Bucaramanga como ciudad es una dinámica bollante, líder en emprendimiento, líder en una serie de indicadores como ya lo mencionaba anteriormente y esto pues desde luego que no puede paralizarse por una mala interpretación que se pueda dar de unas declaraciones pues que definitivamente no son las mejores en términos de lo que se quiere reflejar. Volvemos con usted, doctor Quintero. Hablemos un poco sobre el déficit fiscal. ¿Usted cree que esa cifra de déficit que ha dicho el alcalde que llega a los 350 mil millones de pesos es cierta? Mire, ahí hay distintas cifras que a veces se mezclan. Yo creo que eso no tiene lugar a discusión. Las cifras están ahí, son públicas. Lo que uno tiene que tener claro es de qué se está hablando. Si se habla de deuda de largo plazo, si se habla de deuda de corto plazo, si se habla de déficit, son cosas que están todas relacionadas pero son distintas. Un déficit es, digamos, un déficit de tasorería es lo que no alcanzó en una vigencia en un año para cubrir. Es decir, si yo tuve ingresos de flujo de caja de 100 y me gasté 150, me quedé en déficit 50. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 50 los estoy, por algún lado los estoy debiendo. Entonces, lo que hay que mirar es... El alcalde cuando habla de esos 300 mil millones, hay que mirar las cifras. Yo entiendo que esa sí es la cifra. Ahí hay que sumar, por ejemplo, las reservas presupuestales, que en algunos casos, algunos analistas no las tienen en cuenta, pero esos son compromisos que se deben cumplir. Doctor Quintero, de declararse la quiebra, ¿qué pasaría con la nómina, los sueldos, las cuentas por pagar en la alcaldía de Bucaramanga? Yo creo que si el diagnóstico está correcto, y eso es lo que habría que ver, y ellos en este momento ven que no es posible cumplir con sus obligaciones de corto plazo, que sí se acojan a la ley 550, reestructuren pasivos, es decir, que negocien con los acreedores. Por otro lado, pues digamos, la otra cara de la moneda son los ingresos. Entonces, hay que ver qué gestión se puede hacer para mejorar los ingresos de este año, sobre todo los ingresos del año entrante, para mejorar las finanzas de la ciudad. Igual suerte, ¿correrán las entidades descentralizadas, la personería, la contraloría, en materia de ajuste fiscal, señor Quintero? Sí, ellos también se van a ver afectados, entonces el Consejo de Bucaramanga, la contraloría, la personería, son entidades que van a tener que reducir sus presupuestos. Uno nos explica, doctor Quintero, que en plena crisis económica del municipio, el alcalde decida suscribir contratos cuantiosos como el de los argentinos, y doblarle el sueldo, por ejemplo, a Manolo Azuero. Entonces, hay crisis para unas cosas, pero para otras no. ¿Qué análisis hace usted? Sí, creería que sí puede ser mal visto que algunos funcionarios, mientras se está declarando el municipio en una supuesta quiebra, aumenten sus salarios de manera considerable. Pero digamos que esos potestades de la administración, ellos tendrán que ver de qué manera le respondan a la ciudadanía en cuanto a eso. Muy bien, en Corrillos estamos analizando el anuncio alarmante del gobierno de Bucaramanga de declarar al municipio en quiebra ante la situación de crisis fiscal en la que está asumido. Sin embargo, este anuncio afecta considerablemente el sector productivo regional. Mensajes y ya volvemos. Y si nos decidimos, ¿qué pasaría si de una vez por todas nos decidimos hacer de Colombia el país que puede ser? Somos 50 millones en la mejor ubicación del planeta. Todos los climas, fauna casi infinita. Producimos petróleo, café, oro, esmeraldas. Tenemos industria, somos creativos, somos alegres. Tenemos talento, mucho talento. Tenemos fútbol, ciclismo, tenemos artistas. Tenemos lulos, chontaduro, carambolos. Tenemos ciudades, pueblos, paisajes. Tenemos artesanías, vallenato, cumbi, mapalé. Tenemos arte, hablamos español mejor que nadie. Tenemos páramos, nevados, tenemos playas. Tenemos lo que se necesita para ser el mejor país del mundo. El siguiente paso es la paz. La paz es mejor que la guerra. En Corrillos estamos analizando el anuncio alarmante del gobierno de Bucaramanga de declarar al municipio en quiebra ante la situación de crisis fiscal en la que está asumido. Sin embargo, este anuncio afecta considerablemente el sector productivo regional. Doctor Juan Camilo Beltrán, los bancos, las entidades financieras están preocupadas porque, de todos modos, con lo que se busca con la ley 550 es que los pagos a la deuda se refinancie. ¿Ellos, los banqueros, le han dicho algo? Pues, Juvenal, hasta ahora no. Lo que pudimos conversar con la Secretaria de Hacienda es que, si bien se podría recurrir a la refinanciación de las deudas con los bancos y a establecer acuerdos de pago con los proveedores, por uno solo que diga que no, pues ya todo el esquema se daña. Por eso ellos están pensando en la declaratoria de ley 550, pero yo repito, debemos analizar mucho más profundamente el tema para saber si realmente es necesario o hay mejores alternativas antes de hacer esta declaratoria. ¿Cómo opera la ley 550 en una empresa privada y cómo puede operar en un municipio como Bucaramanga, señor Beltrán? La ley de quiebras es más bien la ley de reestructuración de pasivos. La ley 550 lo que pretende es aliviar esa carga de pasivos que tiene esa empresa, es poder estructurar acuerdos de pago con los proveedores o con los deudores, con los acreedores más bien que tiene la empresa, en este caso la alcaldía de Bucaramanga, y en ese orden de ideas, pues poder realizar unos pagos que se ajusten a los ingresos que tiene la entidad en este momento. Por supuesto que esto tiene algunas implicaciones, como lo mencioné anteriormente, como la dificultad posterior para acceder al crédito y para los servicios financieros. y por supuesto el tema de la imagen, el tema de la imagen sin duda se afecta en la ciudad y bueno, esto es lo último que desde luego queremos porque sabemos que una ciudad que no tiene buena imagen desde su administración municipal, pues entorpece desde luego el buen avanzar de los negocios y la inversión. Repasemos, doctor Javier Quintero, ¿se puede declarar en quiebra a una ciudad? No se puede declarar en quiebra, puede reestructurar pasivos. ¿Esa declaratoria de irse a la ley 550 puede pasar por el consejo, doctor Javier, o se puede pasar directamente al Ministerio de Hacienda? Pues dice que si el consejo no le acepta, él básicamente se lo va a asaltar y va a ir directamente al Ministerio de Hacienda. Vamos a ver qué resulta de todo eso. ¿Usted qué cree? ¿Hay futuro en esa propuesta de declarar en quiebra el municipio? Yo creería que el Ministerio si ve que las cifras, digamos, llevan a pensar que es la mejor idea, el Ministerio le va a aceptar eso. Lo que pasa es que deben argumentarlo, deben mostrar las cifras, deben mostrar que no es posible cumplir con los compromisos de corto plazo. Si eso es así, si el diagnóstico está bien hecho, yo sí creo que el Ministerio va a terminar aceptando la ley 550 para Bucaramanga. Doctor Quintero, ¿hay antecedentes de declaraciones de quiebra en lo público, de otros municipios, de departamentos? Si no estoy mal, Barranquilla hace unos años se acogió a la ley 550, renegoció con todos los acreedores, estuvo durante algunos años, digamos, bajo esa ley y ya ha salido de esto y está, digamos, saneada financieramente. Muy bien, gracias a mis invitados. Ustedes, anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co. Se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.